Hola, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Y tú desde cuando eres anticomilista? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por esto, y cuando papá Antonio vivía hasta los 27 años y mira, me ha olvidado que... Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo me dijiste? Quédate adelante para mí Por eso Victoria Tomas de la prantina ¿Ahora estás viendo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuándo se tome todo el limón del crecimiento de papá Antonio? ¡Ah! ¿Qué es lo que hay? Gracias. ¡Ay! ¡Ayy! ¡Yo pensaba quedando! ¡Para que no te vayas! ¡Para que no te vayas! ¡Para que no te vayas! ¡Ja, ja! Oh, my God! El de los niños. ¿Cómo se dice el taco? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros chicos de quinto que iniciarán su último año 2017-2013 y por supuesto un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Este reconocimiento, ustedes lo saben, padres de familia, se hace un examen a los chicos de sexto año cada ciclo escolar y orgullosamente podemos decir que seis de nuestros niños obtuvieron puntajes muy altos en la zona escolar. Así que es válido que el día de hoy les hagamos este reconocimiento. A Dios Santiago García Gama, muchas felicidades, Darío, y gracias por ponerlo en la escuela. A Alejandra Ortiz Chávez, Ale, por favor, adelante. A Leonardo Daniel Nava López, que está con nosotros. Miguel Ángel Rivera Servín, Dilan Eduardo García Romero, y Níxas Martínez Lina. No está ni bueno. Estos pequeñitos, como bien lo dijeron en ambos... ...alumnos de sexto grado, nos quedamos ahí, por favor. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros chicos de sexto año, que diría, de hoy, a los padres de familia, a los padres de familia, a los maestros, a los padres de familia, perdón, a los maestros. Un fuerte aplauso para el francés, para los maestros de la escuela, para el esfuerzo que dedican todos los días, para estar con nosotros. Gracias. Cada uno de nosotros, las satisfacciones que nos dejan, sus pequeños, los tenemos un año con nosotros, los queremos, los amamos igual que ustedes. Tratamos de entregarles lo mejor de cada uno de nosotros El compromiso de esta escuela es este Estar siempre con la disposición de apoyar a sus pequeños Y de darles lo poco o mucho que sabemos Lo poco o mucho que podemos entregar Vamos a dar terminada esta ceremonia Muchas felicidades Y siendo las 9.16 horas del día 25 de julio de 2017 Claudeuramos nuestro curso de escuela Muchísimas gracias, gracias chicos Gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades chicos! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Tana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!